Pero, ¿es verdad que puede gritar un gol durante 22 segundos? Más. No. No, pero ¿qué hizo un curso con quién? ¿Con Clos? ¿Con el pollo viñol? No, pero pará, pará. Ubiquémonos en el mapa. Con el flaco Simón. Yo te canto, te bailo. Sí, ya sabemos. Eso uno lo entrena. Ya sabemos que es multifacética. Entonces entrenás la parte de... Tengo el cronómetro listo. La parte abdominal. Es verdad lo que dice, porque todos nosotros los cantantes... Bebe, contale vos también. Claro. Tenemos este... Trabajamos... La respiración posto via franco. ¿Vieron cuando Julio Iglesias cantaba con la mano acá? Claro. Era porque estaba... Pero sostenía. Sostenía el diafragma para no... Tirame una canción de Julio Iglesias. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Y la tiraba, entonces tipo... No era porque le dolía. No. ¿Cierto? Es verdad. Es cierto. ¿Está lista para relatar un gol durante 30 segundos? Pará, ponerme el cronómetro así, veo cuánto lo sostengo. Ah, papá, pido el cronómetro. Pará, pará. Me gustó. Esperá, esperá. Y decime listo ya si puedo respirar, ¿eh? Yo te digo a la voz de ahora cuándo, ¿no? Sí, claro. Listo. Esperá. Ah, listo. Comenzamos. Ya. ¡Go! No estoy seguro que llegue, ¿eh? Ahí. Parece que no, pero sigue. Sí. Porque la maneja. Mirá vos. Tiene la... La cantidad de memes que pueden hacer con la imagen. Tiene la panza hinchada y sigue, 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 sigue. Porque la va, claro, va el diafragma, el diafragma. Es bueno. Dijo 30, dijo 30. ¡Bien! Yo le conté 28 y lo tiró, lo tiró como diciendo, ya está, gol de nuevo. 30 segundos, 81 centésimas. Muy bien, Muni. No sirve para nada esto, pero muy bien. No, no, no. ¿Por qué no? Sirve. ¿Para qué sirve? La clase de canto, ¿para qué? Para esto. Un día se lesiona, el flaco Simón, Dios y la Virgen no permitan que la mera CNV a comer. Y va Muni. Y va Muni con Kike Wolf. Ahí va, mirá. Estudio del toque. No está Barril tampoco, va otro relator de decir. Me cruzo. Perfecto. Natalia. Sí. A mí me da miedo que le pido a los adolescentes que estaban mirando esto recién que no hagan memes con la cara de Muni así. Ah, porque la media social es la cara. Es muy feo. Es muy feo. De verdad. Nunca pensé que iba a conseguir trabajo en TV por Twitter, declaró Nati Jota cuando era joven. ¿Cuándo? O sea, ayer. No, sí. No, lo cual es verdad. Yo empecé a tuitear hace 2009, 2010, ponele. Y nada, tuiteaba como que me parecía un juego, era divertido. Quería sumar seguidores, pero porque me divertía y punto. Y jamás me imaginé que eso me iba a llevar algún día a trabajar en la tele, que así fue porque yo fui a participar a redes en el 2014 al torneo tuitero, como tuitero ahí como participando. Unos nervios tenía. Me dijeron, ¿podés venir mañana? ¿Cómo? ¿Sin anteojos? ¿Sin anteojos? No busquen ese archivo. Sí, vamos con ese archivo mañana. Por favor, Muni, buscálo. ¿Muni estaba? Estaba Muni Juan. Estaba Nati acá, viste, buscando, ponecita, mi vida. Estaba Muni, Marconi y Chela. Sí, y me acuerdo que Marconi me decía, mirá la cámara cuando la se me parecía rarísimo como ahora, estar mirando un cuadrado negro, porque la gente no lo entiende, pero hay un montón de gente acá, y está vos ahí y yo tengo que hablar. Claro, pero el cuadrado negro es la gente, es el público que nos vive. La cuarta pared. Eso es el teatro. Pero bueno, traes. Más o menos. No sabía que te hiciste la que sabía. Esa es la que subió, capaz entraba, entraba. La cuarta pared. Bueno, y juega el fútbol muy bien, según quienes la han visto. Ahí. Es verdad. Lateral derecha con proyección. Lateral derecha con proyección. Sería una especie de cláusel en la época del rojo. Sí. Hoy sería, ¿qué? ¿Un Marcos rojo o un Zabaleta? Zabaleta, ¿no? Marcos Zabaleta. Ayudame, bebé. Preguntale lo que sepa de fútbol, qué sé yo. Su lateral derecho ídolo, ¿quién es? No, no tengo. Zabaleta, dije bien. Zabaleta. No tengo, estoy inventando. Mariano Zabaleta. Mariano Zabaleta. Mariano Zabaleta. No, pero no sé si en el fútbol de cinco se dice cuatro. Porque el cuatro es en el fútbol de once, el lateral derecho. ¿Se entiende? Bueno, no importa dónde está, no importa. ¿A qué le vas a decir? Dos y medio, ¿eh? Claro, dos y medio. Esto que Nati, este amor que tiene por el fútbol, lo llevó a todos lados. Tuvimos hace un poquito en Río Janeiro, en los Juegos Olímpicos, y ella se llevó al fútbol ahí. Intentó chaparse a algún pibe futbolista. No pudo. No, 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 eso no está chequeado, intenté. No, intenté. Pará, está chequeado que no pude. El que se chapó no lo voy a decir, no voy a decir. ¿Qué me chapé, Leo? Por favor. Soy como su tío y usted me lo confesó. No lo voy a decir a nadie. ¿No soy como su tío? ¿Por qué tío? No, sí, claro, claro. Es del tío Leo. El tío Leo tiene 22. La saqué a comer. ¿Qué come? No me come papá frita y cosas. Solamente. No me come una verdura, nada. Lo que son los chicos hoy en día. ¿Qué pasa que comen? Le puse una ensalada y le digo, hija, comé ensalada de frutas. Nada.